Bueno, vamos ahora a hablar de los estrados del clima y de Huancayo. ¿Qué está pasando en Huancayo? Casas y calles de esta ciudad han quedado totalmente inundadas tras las fuertes lluvias que se han producido ayer y con granizada. Los huancainos están desesperados y piden apoyo a las autoridades porque, van a ver, las calles están inundadas, parecen ríos. Fue una lluvia de más de seis horas que inundó pistas. Atascó decenas de vehículos y causó el colapso de al menos 10 viviendas. Este es el panorama en las ciudades de Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja. En el distrito de Chilca, el río Ali se desbordó causando que decenas de hogares colegios, mercados y centros de salud acaben bajo el agua. Incluso se reportó el corte de luz en varias zonas debido al inclemente temporal. Muchos intentaron sacar el agua con baldes, pero sus esfuerzos fueron en vano. No hay nadie que nos va a sacar toda la vida. Vamos, dice, ya vamos a solucionar, ya vamos a solucionar y nada. ¿Hasta cuántas veces, cuánto se ha malogado? La cocina, las refrigeradoras, todo lo que se ha malogado. Necesitamos que las autoridades pongan cartas en el asunto de subjetas sobre las que están inconclusas. Eso perjudica totalmente a todos los vecinos de este sector. Defensa Civil de Junín señaló que unas 50 familias han resultado afectadas y abrió un promedio de 60 casas con serios daños materiales. Asimismo, se informó que ya se está trabajando en el retiro de agua acumulada en coordinación con las autoridades distritales y provinciales ante el colapso de los sistemas de desagüe. ¡Gracias!